Música 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 Bienvenidos al unboxing de los nuevos bidones Salomon Podéis observar, estos son los típicos bidones Salomon de 500ml De los que usamos todos para la mochila, ¿no? Y que solemos conocer Estos son los nuevos bidones Salomon, ¿vale? Y esto es un bidón de 750ml de Hidra Pak ¿Vale? Os voy a comentar las diferencias Vale, empezamos El bidón normal, ¿vale? Del bidón de Hidra Pak Veis que es como si fuese el mismo bidón Con diferencia que se ha metido la casa Hidra Pak ¿Veis? Como podéis ver, Hidra Pak Y ha cambiado la parte de arriba, ¿vale? Como la parte de abajo Como podéis ver, la parte de abajo es para que entre más fácil en la mochila, ¿no? Y la parte de arriba, como podéis observar, miradlo aquí bien ¿Eh? Es súper... Bueno, va genial, la verdad Porque no gotea Es observar, ¿eh? La boquilla Es gruesa Como veis, se nota que lo ha hecho la casa Hidra Pak Si lo comparamos Vemos la diferencia, ¿no? Es que es casi tres veces más grande, ¿no? Entonces, bueno Era para enseñaros un poco las diferencias Entonces esto evita que haya anti-goteo Sea más fácil, se pueda rellenar más fácil, ¿no? Y bueno, y la parte de abajo Que como podemos ver, esto es complicado de meter, ¿no? En cambio esto no Y es una... Una parte bastante dura, ¿no? Con la cual se puede meter mucho más fácil en la mochila ¿Vale? ¿Qué comparativas quería hacer también? Yo, por ejemplo, mirad Este es el Hidra Pak, ¿vale? De 750 mililitros, ¿vale? Que ya viene con la parte para que entre fácil Y con la boquilla Es muy, muy parecida ya A los nuevos Salomons, ¿no? Como podéis ver Es un pelín más grande Pero es prácticamente igual Así que bueno Con los números Mirad Este bidón, ¿vale? Ahora mismo lo podéis llegar a encontrar Entre... Lo más barato Entre 15 euros en el Decathlon Y unos 20 euros En la página oficial de Salomon El nuevo bidón Como muy barato Lo podéis encontrar a 20 euros ¿Vale? En páginas como Maratonia Eh... De por Vilas En algunas páginas Y ya empieza a estar a 20 euros Que como los he cogido yo O sea, estos dos serán 40 euros Ya Es caro Pero bueno La diferencia es en otra Eh... Y luego Este bidón Que es de 750 Estos son de 500 mililitros Eh... La... El precio Son 16 euros ¿Vale? Y es de la... De la marca y de la Pak Lo podéis encontrar por 16 euros En varias páginas La verdad que es bastante fácil de encontrar Se comprime muy, 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 muy fácil Mirad Es... Es... Se queda en nada Como podéis ver ¿Ves? Una que está vacío No es... No es nada Va... Va muy bien Y vamos a donde lo podemos colocar En el titulón Archmax ¿Vale? Por ejemplo Pillamos el típico clásico bidón ¿Veis? Y cabe Perfectamente Cogemos el nuevo bidón ¿Veis? Con una mano se puede hacer Esto es la práctica ya Cabe también perfectamente ¿Eh? Incluso Ahora veréis El de 7,5 Lo que pasa es que, bueno Luego también calcular que rebotaría un poco Cuanto más peso le pongamos Pero mirad Incluso el de 7,5 ¿Eh? Cabría perfectamente ¿Eh? Podéis ver Incluso Caben En el Cinturón de Salomon ¿Vale? Bueno, esto era evidente ¿No? Va... Va muy bien El nuevo bidón Está bien Cabe perfectamente Y incluso El de 7,5 Como podéis ver Aunque esté lleno Como podéis ver Cabe perfectamente ¿Eh? El Cinturón de Salomon Lo podemos colocar Por ejemplo En un vallociclista ¿Eh? Muchas veces Aunque corramos Va bien salir con un vallociclista Por ejemplo Pum El bidón Para adentro El bidón para adentro ¿Eh? Cabe en todo Cabe incluso Los que son de un litro Yo he sido capaz de meterlos ¿Eh? Se meten Y van genial Hasta la de 3 litros ¿Eh? Que es más pequeña que la de 5 Mirad Mirad El típico bidón Que como veis Aún sin líquido Cuesta ¿Eh? Estaríamos hablando Del nuevo bidón Mirad la diferencia De cómo entra ¿Eh? Mirad ¿Eh? Entra del bidón Para que entra realmente bien Lo único es que quizás La boquilla Es lo que cuesta Quizás un poquito más ¿Veis? Y de aquí colocado Luego Incluso esta Te enseño en este bolsillo de aquí Incluso el de 7,50 Si apuramos Lo que le cuesta es un poco la boquilla Pero mirad Al final entra Y queda Níquel ¿Eh? Incluso 7,50 Muchas veces No quiero llevarme dos ¿No? Porque a lo mejor un litro es demasiado Y me llevo muchas veces La de 7,50 Y lo lleno Prácticamente todo Entonces Es como una vida intermedia Entre el litro y los 500 mililitros ¿No? A veces 500 mililitros es muy poco Y a veces un litro es demasiado Pues a 750 mililitros A veces va genial